...y Edgar, disparan a través de las... ¡Ay, cabrón! ¡Gokka, qué armas traes! ¡Gokka, no te hagas! ¡Oh, si traes micrófono! ¿Qué armas traes, güey? ¡Gobling! ¿Qué? ¿Gobling? ¿Qué? ¡Gobling! Ah, bueno. ¿Y eso en qué clasificación entra? En dinero. No, sí, pues. ¿Pero qué armas? Armas, trae un rifle de francotirador y trae una SCAR? Pon tu rifle y vete al lado izquierdo, Gokka, donde está la pradera bonita y amplia. Y desde allá pones el limpiar en una posición segura. En la de acá, Gokka, puedes limpiar algo, eh. Estoy viendo a otro. No puedes hablar, Edgar. No puedes hablar ni decir nada. No puedes estar mirando hacia ti. ¡Eso no ha sido nada útil! ¡Objetivo abatido! ¡Se encorba! ¡Se pone a cubierto! ¡Uno menos! ¡Junto a los restos! ¡Enemigos muertos! ¡Se vienen abajo, ya son nuestros! ¡Recarando! ¡Cubridme! ¡Aventrallador a la linchera! ¡Enemigo abatido! ¡Uno menos! ¡Hemos dado a los restos! ¡Ellí, ¡Ellí, ¡Ellí! 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 Y luego ya me entra la flojera, me entra la flojera, y luego ya no quiero hacer nada más que disparar, y disparar, y luego me maten, y ya. Vamos a hacerlo todo al modo disparado. ¿Por qué no nos vamos? Vayan, vénganse todos juntos, no se separen. A ver. ¡No se separen! Es más, todos siganme y ya, vamos, nos juegos juntos por el lado izquierdo, ya no quiero que anden bobeando. ¿Cómo nos vamos a traer de ti y desarmar atrás? Me dije atrás de mí, dije, vénganse todos conmigo. Te van a detectar. Tenemos enemigos. Cuatro con fusiles de asalto. Víquedadlos. A ver, colóquense aquí, en posición de cobertura, y hay que empezar a atacar. Ya están todos cubiertos. Ahí junto al camión. No. Ay, cabrones. Y todos tienen que estar igual, mira. Goka, no estás cubierto. Goka, no estás cubierto. Tú tampoco, DB, no te vayas a esa. Hay una cobertura acá. Ni siquiera saben elegir coberturas, con un carajo. Con un carajo. Loco, ¿por qué los matan? ¿Por qué los matan? ¡Ay! No. ¡Ahí va a que matan ya! ¡Ahí va a que matanea el de EG! ¡As 12! ¡Ponte a cubierto! ¡Habatido! ¡Ah, caído! ¡Que no se reagrupen! Avancen un poco más, no se queden ahí, ahí ya está, semi despejado, no importa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, para acá, para acá, no, te separas y te matan, no, aquí quédate, donde te esté vigilando Ya vean qué les cuesta Ahí quédense, no avancen más, ay cabrón, ahí quédense Pero no avancen, ahí quédense Pero ahí sí tienen que quedar, ahí quédense, que se desespeje un poquito más Ahora sí, caminan un poco más Hay que avancen más Avancen rápido a cubrirse y empezamos a atacar No me importa mezclarme, pero podríamos haber traído más gente ¿Estás escuchando lo que te digo o estás tonteando otra vez? Me han acorralado, me hemos perdido No ves la mendiga Ay, esta ametralladora, güey ¿Quién te dijo que te asomaras, güey? No ves ese triángulo ahí, güey, no ves, dije avanzar a cubrirse, avanzar a cubrirse Claramente dije avanzar a cubrirse, no tienes que salir para disparar a través de la madera, güey Y nomás dime para qué te expones Ay, otra vez, ¿a dónde mismo vamos a empezar? Me camuflo Te van a detectar, ten cuidado Ya están en posición Veo a dos más Ahí, delante Enemigo abatido Concéntrenme los de la derecha, déjame los que están a la izquierda y enfrente Derecha, todos derecha ¿Quién ha aventado el sensor tan estúpidamente cerca? No, porque ya no uso yo sensores, sino avento un sensor un poquito más estratégicamente donde hay enemigos Abatido Justo ahí, dispara a ese Vale Abatido Los vamos machacando Acorralado Un segundo, ya te ayudaré Son las 12 Aguas con los de esa casa No avancen ahí, quédense, dejen que sigan Apareciendo Si los ven o no Si los ven o no Si, yo estoy disparando a lo loco, pero estoy disparando Las estoy conteniendo No, no No ocupas disparar a lo loco Primero velos Pongan todos la vista magnética Y cuando vean armas flotando misteriosamente son esos güeyes FALLA Siempre está disparando Se está disparando A esta manera De esta manera Vale En el camión Redif Al paredón Y me la ropa Así me voy Al paredón Te libraré de ellos Pfff Cáscara Avancen un poco más Hacia este granero Recuerden avanzar a cubrirse De punto de cobertura en punto de cobertura Los quiero, no quiero que estén exponiéndose Y por ningún motivo salgan Hasta que la musiquita de combate Se la tenga Si, si pones la vista magnética Ahí te avisa que Que hay balas Ahorita ya me voy a encargar de eso Lo único que quiero es que no se mueran Ya ves, soy rápido No te expongas Quien tiene que avanzaras tanto Quítate de ahí, retrocede Porque te van a matar No tienes un buen ángulo Ataca desde acá atrás Mira donde estoy yo Quítate de ahí, Edgar Maldita sea que te quites Quítate de ahí Chiste que obedezca lo que te digan Ay no, que por qué no hacemos estrategias buenas en el momento de jugar Pues mucho te ganas Desde aquí mira Si te pegas aquí De ahí donde está el goca De ahí le puedes atacar Miren Ya se acabó la música Si escuchan Tiene música de combate Ya hay música de combate Otra vez Ahí donde están A través de esa puerta Ahí, ahí ataquen Desde ahí Desde esa puerta Buena, buena Ahora avancen A la cobertura Donde está la torreta Y la caja Avancen Avancen, avancen Tienen que cambiar de cobertura Maldita sea Si saben cómo cambiar de cobertura Así rápido A paso rápido Seleccionan el triangulito Bueno, seleccionan la cobertura Y sale un círculo con un triángulo Lo dejan apretado Y se lanza automáticamente El personaje A la siguiente cobertura Ah, ok Cuando cambien de cobertura Así háganlo Le veo en ese güey de ahí Estoy suponiendo Que tienen la vista magnética Todos activada, ¿verdad? O están bobeando Tres Si la tengo Bueno Que la esté usando Es otra cosa Tenerla activada Es usarla, bestia Cosa muy aparte Hubiera sido ¿Tienes vista magnética? Si Pero al tenerla activada Es estarla usando Ahí quédense ¿Quién decido por dónde Es más fácil? Creo que vamos a irnos Metiendo por el edificio A la derecha Por acá Todo este costado Está muy expuesto Y Con sus pésimas Selecciones de coberturas Lo más seguro Es que se los frieguen En un Rafagazo En un cambio De cobertura Vénganse por acá Te vi que falta Falta eso Sí, pero uno de mi lado Y dos rodeándole No se expongan No se expongan No se expongan No se expongan Aguas con esa madre Porque está activada Y luego Ahí está ya Ok Zona asegurada Listos para continuar Reagruparse Vean que no estuvo tan difícil Agarran munición Y continuamos Recalgo Tienes prohibido adelantarte Nunca vayas adelante Retrocede Es un imán de balas Y todavía vas adelante Por eso Mejor No Ah no Ya nos descubrieron Disparen a través De las paredes Aquí quédense Yo ya estoy abajo No puedo subir No puedo subir No puedo subir